El Cuartel Militar El Cuartel Militar El Cuartel Militar ¿Qué opinión me merece el hecho de que según los estatutos del partido la dirigencia del PRI podría recaer en el síndico municipal? Pues sería una posibilidad viendo los estatutos como comentas yo considero que Manuel es un excelente periodista, un excelente elemento lo está haciendo muy bien como síndico y no tengo ningún problema de pensar que pudiera llegar a ser el próximo dirigente del PRI municipal por dos meses porque los estatutos también marcan 60 días para lanzar la convocatoria entonces él entraría, dado las condiciones de que mencionas él entraría a cubrir un interinato para lanzar una convocatoria ¿Acalde sería legal esa cuestión de que al mismo tiempo podría ser presidente de un partido político y al mismo tiempo ser el síndico procurador? Pues hasta donde yo entiendo la ley no nos prohíbe eso es un elemento electo por la sociedad como si fuera un regidor no lo prohíbe la ley estaremos al pendiente y máximo si va a ser un proceso nada más de lanzar una convocatoria mi apreciación